Un para todos. Un para todos. Un para todos. Ahora, hay que reconocer que ha llevado a cabo una serie de iniciativas que nunca antes se habían visto en materia de fortalecimiento institucional y de poner orden al Estado y al gobierno dominicano. Un para todos. Un para todos. Y también se ve una agresividad inusitada en el tema de la lucha contra la droga, el narcotráfico y el lavabo de activos. Que ha involucrado en esos decomisos y en esos apreciamientos de lavabo de activos, se han involucrado a dirigentes del propio PRM. No cabe duda de que hay una nueva mística, hay una nueva voluntad. También la lucha que ha iniciado el gobierno en torno al tema haitiano. También se ve una verdadera voluntad política. Durante años, durante años se había estado reclamando poner orden en el tema de la frontera, en el tema haitiano. Y nunca se había hecho. Sin embargo, ahora se ven iniciativas reales que se están ejecutando. Uno puede criticar algunas de las iniciativas, como es el caso, que se ha criticado a nivel nacional e internacional, el hecho de que a las partes orientas la han estado sacando de los hospitales. Yo, de por sí, entiendo que no debería de estar en los hospitales, sino evitar que entren a nivel de la frontera. Pero el caso que usted esté o no de acuerdo con las iniciativas, se están ejecutando y se está poniendo orden. Como vimos en el periódico del día de hoy, el hoy del día de hoy, en el día de ayer se realizó una reunión en la Cancillería con miembros de la Cancillería, miembros funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes del sector de la construcción y de la agricultura. Recuerden que yo había dicho anteriormente, incluso en esta misma semana, que el problema de Haití se resuelve por ahí precisamente, especialmente con el sector empresarial que representa la construcción y la agropecuaria. ¿Por qué? Porque ahí es que está el grueso de los trabajadores informales e ilegales haitianos que llegan a la República Dominicana. Que esos dos sectores, por ganar el máximo, mantenían en la informalidad y hasta en la semi-esclavitud la forma de trabajo que tienen en la construcción y en el sector agropecuario. Y evidentemente eso daba pie a que la informalidad, a que la ilegalidad, a que hubiese aquí, como entran de manera ilegal, y como no hay una formalidad y una responsabilidad de los empresarios responder por esa migración que viene aquí a trabajar por bajo salario y sin ninguno de los beneficios de lo que implica el trabajo formal, de seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces eso daba pie a que luego que terminaban de hacer su trabajo, se quedaran aquí pululando. Y ese desenfreno, ese descontrol, evidentemente también irresponsabilidad de los gobiernos por no exigirle a esos sectores que sean responsables con la inmigración haitiana que viene a trabajar a sus negocios. Entonces eso dio pie a que viniera creciendo de una manera impresionante, geométrica, la cantidad de haitianos que vivan en la República Dominicana. Pues esa reunión que se realizó en el día de ayer es otra muestra de la voluntad que tiene el gobierno de la República Dominicana de formalizar el tema de la inmigración haitiana y de hacer que las cosas se hagan por la regla, por la regla, para evitar que ese desorden que hay en el tema del trabajo ilegal, en el tema de la frontera, en el tema de las parturientas, etcétera, etcétera, se siga constituyendo en una especie de bola de nieve, que en la manera en que va corriendo se va haciendo más grande y va más rápido, más arrolladora. Entonces, vamos a esperar que de esa reunión que hubo en el día de ayer y de otras que deben de realizarse para definir ya este tema, Entonces, eso coadyuve a la solución definitiva de la irregularidad haitiana que implica una serie de situaciones que afectan económica, socialmente e internacionalmente a la República Dominicana. La migración es un instrumento de desarrollo de los países cuando se lleva de manera ordenada. O sea, si un país entiende que necesita una cantidad de migración X para un tipo de trabajo X, entonces eso constituye un desarrollo. Pero aparte de la condición, por supuesto, de que una vez esos trabajadores extranjeros terminaron con su labor, cumplieron con su labor, entonces nuevamente vuelven de manera ordenada con todos los beneficios que le corresponden por su trabajo a su país. Eso no ha pasado en la República Dominicana. Y ha tenido consecuencias integrales, políticas, económicas, internacionales, sociales, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que felicitar al gobierno, reitero, por cómo está manejando el tema haitiano y cómo está manejando el tema de la justicia. Esperemos que al final del camino no terminemos decepcionados como sí reconozco que terminamos decepcionados con el tema de la reforma fiscal que para mí fue un verdadero fracaso. Miren, ustedes saben que la alcaldesa de San Juan pasó a las filas del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, recuerden que Hanoi Sánchez, la alcaldesa de San Juan de la Maguana, pertenecía primero al Partido Reformista, luego al PLD y hasta antes de ayer pertenecía a la Fuerza del Pueblo y ahora pertenece al PRM. Al presidente Leónel Fernández le entrevistaron, le preguntaron en torno a que él consideraba qué tipo de impacto iba a tener sobre la organización política que él preside, la Fuerza del Pueblo y él descartó que eso tenga algún tipo de importancia para ese organismo político. Vamos a ver las declaraciones de la historia, perdón, de Lenzi Alcántara. El líder de la Fuerza del Pueblo, expresidente de la República y del Partido de la Liberación Dominicana, Leónel Fernández, prestó importancia a la salida de la alcaldesa de San Juan, Hanoi Sánchez, de su organización política al oficialismo. En ese sentido aseguró que la Fuerza del Pueblo continúa creciendo. Esto se traduce en la juramentación de cientos de exmiembros del Partido Morado, entre ellos el maestro Ramón Valerio. La Fuerza del Pueblo acaba de juramentar miles de personas de la región sur del país y muchos universitarios. Y vinieron importantes dirigentes en el día de hoy. Y será siempre así. Y en San Juan de la Maguena somos la principal fuerza del país. Por otro lado, el expresidente de la República favoreció que el Código Penal sea aprobado lo antes posible en la Cámara Baja. Nos alegramos de que efectivamente ya, por lo menos en el Senado, se haya aprobado. Ahora pasa a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva. El de los 60 años a que usted se refiere es porque en el Código Penal ahora hay una variación del principio del no cúmulo de penas, que era el derecho penal francés convencional tradicional. Bueno, ahí está la declaración del presidente Leónel Fernández. Es jefe, es presidente de la República Dominicana, es presidente del PLD y actualmente el presidente del Partido de Fuerza del Pueblo. Miren, ustedes saben que en el PRM ha habido muchas críticas por el hecho de que las bases del PRM se están quejando de que han llegado al poder después de estar fuera del poder por por más de 16 años y entonces no se le ha abierto las puertas para ellos trabajar en el gobierno. Han indicado que ahora las posiciones han estado ocupando peledeístas del pasado gobierno y los amigos del presidente, gente advenediza que no son dirigentes con méritos en el PRM. Vamos a ver una historia que nos preparó Jennifer Peña, donde el director de Empleo e Industria asegura que ya los PRMistas desempleados están siendo colocados en la administración pública. En altas instancias del Partido Revolucionario Moderno se han reunido tres veces en las últimas semanas para analizar la situación de los miembros de la entidad política. Ulises Rodríguez, director de Proindustria y alto dirigente del PRM en el Cibao, dice que la situación para los PRMistas se está regularizando. Al no tener transición, esto complicó la entrada, el levantamiento para ubicar a la gente. Eso fue lo que pasó. Por eso ustedes ven que ahora que nos estamos acoplando y se siente ahora, se siente un mejor ambiente en el partido, un mejor ambiente en el gobierno y las cosas se están resolviendo. Jiménez dijo que está cumpliendo con la promesa del presidente Luis Sabinader de colocar a los PRMistas en el gobierno. Por ejemplo, en ese caso, el caso de la zona franca, teníamos unos 15, 16 años que la zona franca, después del desplome y que se estaban cerrando parques, se estaban cerrando, yéndose empresas del país, industria de la zona franca, nosotros habíamos perdido decenas de miles de empleos. Y teníamos unos 16 años que no logramos sobrepasar, o sea, que hace, vamos a decirlo de otra manera, hace 16 años que ya se había logrado la meta de los 180 mil empleos, ¿verdad?, y que se había desplomado y que no lo teníamos. 16 años después volvemos a tener sobre los 180 mil empleos directos en los parques de zona franca. Muchos PRMistas han amenazado con cruzarse de brazos si no son colocados en el Estado. Bueno, muchas gracias a Jennifer Peña. Es verdad lo que dice Ulises Rodríguez en torno al sector industrial, el sector de zona franca. Uno de los sectores que más ha contribuido al relanzamiento de la economía dominicana, la reactivación de la economía dominicana, la recuperación de los empleos, ha sido zona franca. En las estadísticas del Banco Central, precisamente se verifica que el sector industrial de zona franca es uno de los sectores que ha coadyuvado a la reactivación económica, a la recuperación del empleo. No cabe duda de que Proindustria y, por supuesto, el ministro de Industria y Comercio, han hecho un gran trabajo para reactivar zona franca y para reactivar la economía. Miren, el presidente Luis Abinader encabezó este miércoles el lanzamiento operativo navideño, Navidad del cambio de los comedores económicos, que se suma a otros programas anunciados por el gobierno con la distribución de bonos en las casas. Nuestra compañera Rosario Alcalante tiene la historia. En el acto, el presidente Luis Abinader manifestó que a través de estos programas el gobierno busca que las familias dominicanas pasen unas Navidades sin privaciones. A través del programa Navidad del cambio, que inicia con encuentros populares a partir del primero de diciembre, comedores económicos distribuirá alimentos cocidos y crudos en las poblaciones vulnerables a nivel nacional en beneficio de más de 4 millones 550 mil personas. Esta acción pretende distribuir alimentos a toda la población, a toda la población vulnerable de nuestro país, para lo cual se ha coordinado con las diferentes organizaciones sociales. Oigan bien, esto se ha coordinado con las juntas de vecinos, con las iglesias, con los clubes, con las asociaciones campesinas, con los clubes de madre. De su lado, el director de los comedores económicos, Edgar Félix, informó que se han diseminado 350 puntos a nivel nacional para la distribución de las raciones navideñas cocidas a través de las cocinas móviles, así como de los comedores fijos en barrios y municipios, con lo que se busca impactar de manera directa a otras 550 mil personas. Hoy asumimos una tarea, o una nueva tarea más, de la que hemos asumido durante los últimos 15 meses frente a los comedores económicos. El funcionario aseguró que durante diciembre y enero se incrementará 100 mil las razones diarias de almuerzos, empacados a nivel nacional. Este programa se suma a otros que ya ha anunciado el presidente de la República, como la entrega de bonos navideños, y duplicar la cantidad de recursos que reciben las personas afiliadas a la tarjeta Súperate, así como pintadera de casas. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno al set de noticias. Gracias, Rosalba. Ahora, miren, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que hay un ambiente favorable para aprobar el Código Penal en esta legislatura. Una historia con Yonan González. A propósito de que el Senado de la República aprobó en dos lecturas el proyecto de Código Penal dominicano, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, aseguró que están dadas las condiciones para que la pieza sea refrendada por los diputados. Pacheco indicó que el 95% del contenido del Código aprobado por el Senado es el mismo que aprobaron en la pasada legislatura los diputados. Entiendo que el Pleno le dará la debida aprobación en virtud de que precisamente el Código Penal aprobado por el Senado en más de un 95% quedó de lo que resultó que elaboró la Cámara de Diputados en la pasada legislatura y que nosotros comprendemos que por razones de tiempo el Senado no pudo darle la aprobación del lugar. Ahora, antes de que concluya la legislatura, tenemos el tiempo para nosotros poder conocer esta importante pieza. Yo creo que el Código no va a tener inconvenientes, salvo temas que todos conocemos, que son temas que dividen a la sociedad, pero yo creo que ya eso está salvado. Pese a que reconocen que son minorías quienes abogan por la inclusión de las causales del aborto en el Código, advierten que insistirán en el tema. El Código va a ser, de una forma u otra, votado condenando a la mujer a tres a cinco años de cárcel por el hecho de interrumpir un embarazo, si ella es violada, si es producto de un incesto. Nosotros entendemos que el Estado Dominicano no puede intervenir en ese aspecto, establecer sanciones a las mujeres porque ellas tomen una decisión sobre su cuerpo. En última instancia, el vocero de los diputados peledeístas, Gustavo Sánchez, destaca que será el presidente de la República, Luis Abinader, quien se comprometió con las causales del aborto que tendrá que rendir cuentas a la población. Ahora, la mujer de barrio, que de una forma u otra haya sido violada, la van a condenar a tres a cinco años de cárcel. Solamente en cinco países del mundo se da este caso. Ahora, Luis, que cargue con su pena, Danilo lo observó. De los 419 artículos con los que cuenta el proyecto de Código Penal, solo cinco no han logrado concitar el consenso de todos los congresistas. Entre ellos, el aborto, lo que tiene que ver referente al tiempo en que perime la corrupción y la discriminación contra los grupos LGBTIQ, entre otros. Con esta información, retorno al estudio. Gracias, Joana. Miren, el vocero del PLD en el Senado, Iván Lorenzo, aseguró que el gobierno está usando la justicia políticamente. Jennifer Peña tiene la historia. Las autoridades judiciales mantienen una investigación mediante la operación Coral y Coral 5G, donde han caído tres jefes de seguridad del expresidente Danilo Medina. El senador peladeísta Iván Lorenzo, entrevistado en Diálogo Urgente, entiende que el presidente Luis Abinader ha puesto en práctica una agenda contra los partidos. A propósito de que no ha podido, ha sido incompetente para solucionar los problemas nacionales, para frenar las alzas indiscriminadas en la canata familiar, en los carburantes, en los materiales de construcción, obviamente ha impuesto una agenda que tiene que ver con la justicia y con la clase política dominicana. En ese sentido, hay una persecución jurídica, judicial, en la política ha habido una instrumentación de la justicia. El legislador sostuvo que los sometidos de exfuncionarios y generales es una trama del gobierno para darle utilidad a la justicia. Yo estoy de acuerdo primero con una lucha seria, una cruzada seria en contra de la corrupción administrativa, pero no estoy de acuerdo con que un gobierno utilice ese mecanismo tan importante que tiene, que es la justicia, para evitar que las cosas se puedan repetir, para prevalecerse políticamente como en el caso de la especie. El vocero de los senadores del PLD dijo que mientras acusado de lavado de activos disfruten de playas dominicanas, muchos exfuncionarios, llamado al Ministerio Público, son apresados. Gracias a Jennifer Peña. Vamos a la pausa y a la vuelta. Venimos con más información en 14TV Informa. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta, sin que se me acabe la recarga. ¡Ay sí! Lo fácil que es de usar. ¡Sí! Hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas. El banco de todos los dominicanos. 14TV. Televisión para todos. De vuelta en 14TV Informa. Ahora vamos con nuestra experta en temas deportivos, Aimee Rivas, desde el Estadio Quisqueya. Gracias, señores. Y me encuentro con el Jumbo Díaz, lanzador del conjunto de los Leones del Escogido. Ya un veterano de esta liga. Gracias por estar con nosotros. Encantó, se informa Jumbo. Los Leones del Escogido con altas y bajas, pero lo importante es que se mantienen en la pelea. Una serie final, realmente, que son 40 partidos, pero ya va a la mitad. ¿Qué están haciendo los Leones del Escogido o qué tienen que hacer los Leones del Escogido para mantenerse en la clasificación? No, como tú dices, es un torneo que ha sido bastante apretado desde el principio. Nadie se ha podido alejar mucho. Tampoco los que están abajo están muy despegados. Un torneo que cada juego cuenta, cada juego tiene importancia. Como tú dices, altas y bajas, pero hemos tratado de jugar el mejor béisbol, haciendo las cosas pequeñas. El día de ayer tuvimos una buena victoria en la Casa de las Águilas, nuestra segunda en la ruta, que estamos jugando bastante mal. Y esperemos, en Dios, tener otra victoria el día de hoy, ya que estamos visitando a los Tigres del Dicey. Y, no, el equipo está bastante bueno. El equipo está bueno y estamos positivos. Sabemos que el despertar y la cosa van a ajustar todas a su mismo tiempo y va a salir mejor la cosa. Un hombre que en México ha comandado bastante lo que tiene que ver con el grupo y los lanzadores. Para mantenerse en esa liga mexicana, que es tan difícil, que inmediatamente tú no resuelves Jumbo, te mandan para tu casa. Y tú has tenido ese comando de estar en diferentes equipos con México. Bueno, gracias a Dios hemos tenido dos años de buena aceptación. Ayer en México, como tú dices, una liga muy exigente. De verdad, le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de hacer mi trabajo cada vez que estoy en la lomita. Y ellos me dieron la confianza, decían que confiaban en mí. Cuando la gerencia y el equipo te da la confianza, tú vas más tranquilos en hacer la cosa. Y la que tú tienes que hacer es concentrarte, sacar tu bau. Y de verdad, tenía un compromiso bastante grande ahí tirándolo a otra entrada para prepararle el juego a Roberto Zuna. Y de verdad que tuvimos buena temporada junto a Gerson Batista y al Quimio de Caminero. Teníamos un bullpen explosivo allá en México. Las cosas no salieron al final como queríamos, pero tú sabes que uno está jugando con otros equipos que también tienen una misma meta que ser campeón y eso sucedió. Al igual que aquí, los torneos han sido bastante buenos. Todos los equipos se están preparando bien y vamos a seguir sacando chispas. Gracias, Jumbo. Gracias a ti, da motivo. Vamos a seguir rompiendo. Y ustedes llegan con 14 informes. 14, de parte del Jumbo. ¿Qué es lo que? Gracias, Aimer Rivas. Ahora vamos con el resumen de noticias internacionales. La Organización Mundial de la Salud informó este miércoles que dos tercios de los contagios globales de COVID, 3,6 millones, se registraron en Europa, que sigue siendo el actual epicentro de la pandemia, la OMS aseguró que el ascenso semanal es el quinto consecutivo, aunque como en las semanas anteriores, en realidad Europa es la única región donde aumentan los casos, mientras que estos se mantuvieron estables en América y Asia Oriental y bajaron en África, Asia Meridional y Oriente Medio. El repunte de los contagios por COVID-19 en varios países europeos y las restricciones asociadas para combatirlos suponen un nuevo jarro de agua fría para la recuperación económica y varios indicadores ya anticipan un rebrote sensiblemente más tinue de lo esperado para el cierre del 2021 y principios del 2022. Organismos internacionales, firmas de análisis y expertos ya advierten que el resurgimiento de la crisis sanitaria junto a las presiones inflacionistas y los problemas en la cadena de suministro empañarán el crecimiento de la Unión Europea y por ende el de España. Al menos 58 ciudades brasileñas del estado de Sao Paulo han anunciado de forma conjunta la cancelación de las celebraciones del carnaval para el próximo año debido a la situación sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus. Así será este el segundo año consecutivo en Botucatu, Sorocaba, Poa o Susano, que se suspenden los multitudinarios actos en las calles. El gobierno estadounidense notificó al Congreso su intención de retirar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, de su lista negra de organizaciones terroristas extranjeras, declaró a la AFP una fuente parlamentaria. Esta decisión se produce en vísperas del quinto aniversario de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, que derivó en el desarme y la disolución a la guerrilla más poderosa de América. Rusia acusó este miércoles a Estados Unidos de intentar trazar nuevas líneas divisorias entre los países con la cumbre virtual por la democracia convocada por el presidente estadounidense Joe Biden para los próximos días 9 y 10 de diciembre. El portavoz del Kremlin en su rueda de prensa telefónica diaria aseguró que ese evento, el cual se han invitado a 110 países, pero no a China ni a Rusia, no es otra cosa que un intento de trazar nuevas líneas divisorias. Bien, y con este resumen de noticias internacionales, finaliza por el día de hoy 14 TV Informa. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí fue todo un placer, nos vemos en la próxima entrega.